En el próximo episodio de Estudio DC. En términos de educación, estamos trabajando muy fuerte para seguir dándole oportunidades a más estudiantes. Gracias al presidente, hemos podido dar más recursos en los últimos tres años y medio que cualquier otro tiempo en la historia de este país. Para apoyar a los estudiantes, darles atención de salud mental, dar oportunidades de seguir adelante en sus estudios universitarios. Yo le echaría la culpa de no mejorar el sistema migratorio al Congreso de los Estados Unidos. Ha sido incapaz de legislar como institución, pero se ha logrado legislar en términos de seguridad fronteriza y en términos de restricciones a los migrantes. Los puertorriqueños, por más que tengamos ciudadanía estadounidense, seguimos siendo inmigrantes porque nosotros vivimos prácticamente la misma realidad social. Bajo el discurso del expresidente Trump, avanzar en reformas no lo veo posible. Yo quería que este retrato reflejara quién yo soy, a una mujer orgullosamente puertorriqueña, para que las niñas y los niños pudieran sentirse orgullosos de quiénes son ellos, de su identidad, de su cultura. No se pierda nuestra próxima edición de Estudio DC. Estudio DC, domingo 10 a.m., hora este y pacífico, por HITN.